Cuéntame qué harás después que extrañe su cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Si decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lavan bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como quieres Sé que volverás al día en que ya te haga triste Así no aguantas para llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti el mundo ya no te da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Que siempre te haré aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Para estar brujas de la sola cuero O no vuelvas nunca más Que no estaré aquí No es como nueva siempre va re bien Luego vas a ver desgastadas las cerdas Cuando las arrugas le corten la piel Y las celulipis invadan sus piernas Cuando eras desde tu infierno Con el rabo entre los cuernos Y florando una vez más Pero para ese entonces Yo estaré a un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias Para estar brujas de la sola cuero O no vuelvas nunca más O no vuelvas a la historia M Correta, que es que te vas Así que el dejo Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas